¡Suscríbete! No puedo olvidarte, no quiero dejarte, no sé cómo sacarte de mi mente Estoy tan loco de amor, como tú no hay dos, como volverme de nuevo a tu alrededor Sabrás que noches he pasado en vela, verás que solo tú eres mi princesa Espera que mi corazón quiere decirte que de todas solo tú eres la perfecta No, no puedo, no, no acepto continuar si tú no estás conmigo de nuevo Me da miedo, no me atrevo, quiero revelarte y contarte mis secretos No, no puedo, no, no acepto continuar si tú no estás conmigo de nuevo Me da miedo, no me atrevo, quiero revelarte y contarte mis secretos Bum, bum, suena mi corazón tan fuerte, usted, lo que mi corazón requiere, para sonar tan fuerte, baby, por favor, si tomas mi mano no la sueltes. Bum, bum, suena mi corazón tan fuerte, usted, lo que mi corazón requiere, para sonar tan fuerte, baby, por favor, si tomas mi mano no la sueltes. No estoy de acuerdo, pero debo hacerlo, sabes, fue mi error perderte, mami Tu amor es mi condena, oye nena, recorre por mis venas, tus recuerdos, mis tristezas Un mar de lágrimas me invade, quiero confesarte, que solo a ti me duele amarte Sabes, porque no te puedo tener, no se porque quedé atrapado en el ayer, te fuiste, es mía No, no puedo, no, no acepto, continuar si tu no estas, conmigo de nuevo Me da miedo, no me atrevo, quiero revelarte, ni contarte mis secretos No, no puedo, no, no acepto, continuar si tu no estas, conmigo de nuevo Me da miedo, no me atrevo, quiero revelarte, ni contarte mis secretos Boom, boom, suena mi corazón tan fuerte, lo que mi corazón requiere, para sonar tan fuerte Baby, por favor, si tomas mi mano, no la sueltes Boom, boom, suena mi corazón tan fuerte, lo que mi corazón requiere, para sonar tan fuerte Baby, por favor, si tomas mi mano, no la sueltes No puedo olvidarte, no, yo no puedo mas, no quiero dejar que, termine todo y ya No puedo olvidarte, no, no quiero dejarte, no, no se como sacarte de mi mente